Hola muy buenas a todos, soy Neogame76 y hoy os traigo el capítulo 28 de mi serie de Isla. Bueno, estoy mirando pero no encuentro cómo se activa la siguiente misión, entonces ¿qué voy a hacer? Pues me he decidido hacer la misión de esta, la que el tiempo de los sueños que es traer unas adelfas para el guerrero, me imagino será lo guerreroso que luche, porque en esta misión no me sale nadie al que tenga que ayudar, entonces puede ser que esto sea alguien, porque si le doy aquí me dice que está en el laboratorio, entonces a lo mejor haciendo esto pues se activa la siguiente misión. Recordar, saludos a Miguel y Rubén que nunca se me olvida y si se me olvida lo siento, no puedo estar atento, no puedo chillar mucho porque ya es tarde y están durmiendo, pero voy a intentar acercarme al micro todo lo que pueda para que se me olvida bien. Bueno, vamos allá. A ver, aquí dice que tengo que ir a los guerreros que crecen en lugares bien iluminados. Pues vamos a buscar, la verdad es que no sé si tengo adelfas de esas. Tengo 3 adelfas. ¿Y cuánto me pide? Consigue 5, vale. Pues nada, vamos a ir para afuera, creo que era por aquí. la redsimple. Sí, solo hago ganar. Chicos, superpub��as, me salgo. Pero. Bueno, voy a poneroriapra. Palabra. Ya creo que esta es más legal que tenemos la Pedro de Perrieros que tenemos. Para que otra parte. Es mucho trabajo que siempre. Quita elligtivo disputa en Effectiveátricos. Bueno, el equipo y el equipo es de pases mas o no, está muy lunes para traerlas cada Coalition. Presente con el equipo a la支 mesa mediante. Yo puedo生活 bufas de lasUD. Este es el con el que negociamos, no tengo 400, ¿y qué le podríamos vender? Hombre, le podríamos vender esta, porque la buena, la que tengo aquí, que es esta, que vale 2000, esta es la buena, y esta la verdad es que no me sirve para nada. Vamos a vendérsela. Es coqueta, magnum, pistola, revolver, magnum, 600, 300, 274, y creo que este también se lo vamos a vender, porque la magnum vale 600, digo, bomba no, esa es mía. Corto el ego, uno, dos, dos... Uy, ya está. Sí, vámonos. Muchas gracias, chaval. A ver. X. A ver, compra, botiquín grande, algas, embrenajes, tornillos, discos de peso... No, no tenemos nada, chaval. Que no me molas. Vámonos. Creo que era por aquí. Sí, porque ahí está el pavo ese. Por aquí. Se acabó de activar algo. Mira, que hijoputas. A Fran. Bueno, ya tenemos misión. Que cabrón, ¿no? Tenemos que ir a Fran. Pues nada, dejamos la misión. Supuestamente es esa. Entonces se ha activado. Esta. A ver. Esto es un jaleo. Sí, sí, porque... No sé. No se me activa ninguno y ahora se me activa. ¿Este? ¿Este Fran? No, este no es Fran. Fran está aquí. Necesito que todos los... Usar los... Me necesito poder traerte ese compuesto del almacén. 8500. Vale, sí. Ten cuidado. Gracias, Fran. Vale, tenemos que ir para acá. A ver. Tenemos que ir... ¿A dónde? Aquí. Marcamos. La ruta. Vamos, vaya, vamos, vaya, chicos. Tenía amor, eh, de este juego, eh. La verdad es que me gusta este juego. Y le iba a pensar que me iban a gustar los juegos de zombies, tío. Es que no me lo creo ni yo. Pasta, pasta. Vale, aquí nada. Este me va a dar pasta. Uy, no. 324 que tiene muerto el cabrón, ¿sabes? Cágate. Tenemos que ir... Oh, mira, otra zona que se me abre. Que antes no estaba abierta. Hacen la puerta, chiquitín. ¿Qué ha pasado, chaval? Aquí no puede pasar. Aquí no hay nada para ramblar. Dame algo. Vamos a ver. ¿Seguimos recto? Sí. Oigo ruidos, oigo ruidos. ¡Qué miedo! ¿Este? Sí. ¡Esto es el más, coño! ¡Toma! Me ha reventado la cabeza. Nada. Uy, mira, ahí hay uno ya. Nada. Vale, ahí tengo comida, por si acaso. Uy. Uy, 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 uy. ¡Toma! Guau, me ha reventado la cabeza de un leñazo. Esta arma es buena, ¿eh? Aquí no viene. Uy, malo. Por aquí sí que pueden venir, coño. Sí. Entonces hay que tener cuidado. A ver, tenemos que ir por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Ahí hay otro comilón. No puedo. ¿Dónde entro? Toma, te he tomado. ¿Voy? ¡Jejeje! Eso para sumarte. Tonto de mierda. Si paso por ahí, luego podré salir, ¿no? Supuestamente. A ver... Sí. ¡Uy! Estaba de pierda. La tía. ¡Toma! A dormir ¿Qué es tarde, hombre? A ver Cierra la puerta Que no es guío Joder, ahí hay una Hostia Ven, ven, chulo Toma Toma Te me hacemos mal un mogollón Mira Que no me des, cabrón ¿Tú qué te has creído? ¿Me puedes dar a mí? Uy, otro botón el monólogo Bien, bien Mira, joder Aquí más, tío Qué guapa da ¿No me han dado? ¿Eso qué es? Lo que tengo que coger es eso Mira Hostia, pero esto es una putada, ¿sabes? A ver Lo tengo que llevar encima todo el rato ¿Tengo que romper esto? No Esto Me tengo que ir ¿Hay nada por aquí? ¿Nada por aquí? ¿Nada por allá? ¿Nada por aquí? ¿Nada por allá? Perdóname que no mete mucho la cámara Pero es que tengo que estar mirando la pantalla Eh, aquí hay algo ¿Ves? Hay veces que hay que buscar Mira, ahí hay una caja fuerte Ahí hay una caja fuerte Ahí hay comida Hostia Vacío Joder O vaya Mira, un ordenador La tarjeta de identificación Vamos a navegar por internet Quiero navegar por internet Quiero navegar ¡No quiero navegar! Mira, atravieso la pantalla Mira ¡Guata! ¡Guata! Vale Vamos a llevar una tontería esta Entonces tengo que abrir la puerta Hostia, no Claro Tengo que abrir la puerta Porque ahora no puedo salir ¡Qué putada, tío! Ahora sí que tengo que abrir la esta El almacén Si no, no puedo salir Ah, mira Era por donde estaba este Vale, bien Vale, vamos a coger esto Que es supuestamente Lo que nos tenemos que llevar Uy, está mareando la cámara, tío Vámonos A ver Vamos a quitar Lo de la misión Esto Y ahora tenemos que ir Aquí Para que nos guíe la cámara El GPS Que tenemos Uy Pero no puedo pasar por ahí A ver Espero no encontrar mimados Por el camino Porque la verdad Me da miedo Miedo, miedo, miedo Miedo Ah, estará tonto Ese que estaba ya al final Mierda Bueno Vamos a ver, chicos Chico, chicos, chicos Es que está la putada Que tengo que saltarlo Para abrir Tengo que saltarlo Yo abro No hay moros en la costa No, no Vale Entonces lo cogemos Es que no puede correr El tonto este con esto Bueno, vamos a tener suerte Nadie me ve Vale Pues entonces yo paso ¿Ves? Ahora tengo que volver a saltarlo Me la cojo Lo solto por allá Cierra la puerta Como buen chico Es que yo cierro las puertas Vale Esa está abierta Cogemos Vamos por aquí Y ahora vamos por allá La cámara marea un poco Ah, está todo abierto O sea que vamos directo ya El chaval este Toma, chaval No podemos ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Ah, que tengo que ¿Dónde tengo que meter esto, tío? ¿Qué ha dicho el pavo este? Ah, que le meto A ver, yo soy este Tengo el producto ¿Y ahora qué? Uy Lleva un bidón de productos químicos Desde el almacén Hasta el laboratorio Vale ¿Jugador o almacén Laboratorio? Toma ¿Eh? El jugador o no lleva un bidón De productos químicos Desde el almacén Hasta el laboratorio ¿Qué hay otro? A ver, yo estoy aquí A ver si lo tengo que meter aquí No entiendo nada, tío Espera que me explique ¿Qué pasa aquí? Que no se activa la mierda esta Toma Voy Voy a dar a este Toma Este juego Este juego me está vacilando Que no se activa el capullo Que no se activa el capullo Espera que no se activa la misión Recompensa Media de puta Prank 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 es este, tío Ah, vale Joder Ah, que rabia me da esas cosas, tío Eso sí Lo has conseguido A ver, es un regalo Me ha dado un premio Y subo de nivel Habilidades 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 Habilidades, he dicho A ver, ¿qué cogemos? A ver Este Se aumenta la distancia De lanzamiento de armas Cuerpo a cuerpo Vale Eso está bien Me interesa ¿Y esto qué es? Probabilidad de encontrar armas En buenas condiciones Aumenta la durabilidad De las armas modificadas Aumenta la resistencia Al fuego Daño de armas afiladas Al matar con armas De una mano Se obtiene Rabia Disminuir La cantidad de rabia Necesaria Pues no sé, tío Aumenta la distancia De lanzamiento del jugador Matar enemigos Con lanzamiento Genera más rabia Probabilidad de provocar Remorrajes Lanzando un cazador O no sé Vamos a poner esta Vamos a activar esta La rabia Que yo creo que es lo que me genera Vale Mira Ya se activó otra misión Ole Ahora sí, tío Ahí está Aquí Al doctor Wes Tenemos que ir Vamos Vamos A ver si nos da tiempo Doctor Wes Es usted Las piezas se empiezan a encajar El curvo de antipagulación De la población Activa De la población Puede durar hasta 12 años Joder Muchos nativos Han desarrollado Y no hay monedad Que mantiene El virus latente Aún más tiempo Pero este nuevo virus Es distinto Se desarrolla en cuestión de horas Oh Creo que podría crear una vacuna Pero necesito La versión estable Oh Eh, sí Aquí hay que pegarle Tienes que encontrar Alguien del clan De Ope Que no haya tenido Contacto con los infectados Y tomarle Una muestra de sangre Ahora con el chamán O si quería Alguien así Está bien Ahora solo tienes que encontrar Alguien del clan Ope Que no haya encontrado Ni siquiera tiene que estar vivo Oh Joder Interesante ¿Ahora dónde nos vamos? ¿Eh? ¿No me lo ha marcado? Ah Qué cabrones, ¿no? Creo que me he tomado por saco A ver Quitan esta misión Fuera Vale O sea que tenemos que salir fuera otra vez Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No Por aquí no es Por aquí 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 No te voy a poner un reflejo ¿Tú qué? Tú ya no me dices nada ¿Eh? Vamos a ver una cosa A ver si hay algo para reparar Uh, sí Ah Mierda Joder 2592 euros Digo Dolares, perdón Para reparar un puto arma Tío ¿Cómo puede ser eso? Eh, cuchillo Cuchillo atinuante Crear Joder No me dan nada Tío A ver ¿Qué necesito aquí? Un home run Antocha Hoja de rollo Bomba de choque Bomba de choque Alambre y cinta Necesito Bomba de choque Necesito Cinta y alambre Vale Cinta y alambre Cinta y alambre A ver A ver Hostia Habéis visto lo que me ha dado ¿No? Me ha ganado dos mil y pico De pavos Tío Ala Repara Muy fuerte Y creo que puedo reparar Estas, estas A ver Puño mexicano Brutal Mejor Vale Ya está También lo he gastado Mira Hemos tenido suerte Esta ya es la mejor Tío Y la espada del samurái Buah Con esto hay Mucho Buah Bata Soy un samurái Buah Hostia Que le ha ganado Ven aquí Ven aquí Uh Oh Samurái Sensei Oh Si Guacha 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 Vale Vámonos Que me entretengo Eh A ver Pu 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 Mira Esta gente ¿Cómo me meten Gente dentro De las papeleras Tío Vale Creo que ya se va a activar Porque nos salimos Y ya se está activando Sí Ya se ha activado Vale Vámonos A ver Tenemos que Coño Se han activado más Teso Tío Pero no Tenemos que ir hasta aquí ¿Has visto? Ahora se activan Más misiones ¿Has visto? Mira Mojen Y Lance Por lo siento No sé si por ahí Se puede coger el coche ¿Qué me decís? Tengo que ir para allá Vamos a probar ¿No? Ya que está aquí El coche llegó antes Hija Vamos Vamos Que nos vamos Tengo un cochecito Y me voy en coche Y yo me atropeí Uy Perdón Este 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 cabrón Toma Joputa Así Si que te puede dar bien Ven aquí Ven Que viene Que viene Que viene Toma Puta Maroto Que está Aquí está el neo Venga Venga Ven 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 Ataque Pua Ah no Ya empezamos con eso De que se va la pantalla Eh eh Que vienen los que corren Ven 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 Ataque Taz 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 ¿Qué se ha pasado? Ahí voy Ahí voy Ven 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 Chulo Toma Uy Un fetido A por él Fetido muerto Toma Capullo No te levantas No te levantes Una por aquí Otra por allá Una por aquí Otra por allá Yo sé que me estabas pegando Pues toma Uy cuidado Que no me van los frenos Como mola A ver Tenemos que dar la vuelta A ver Tiri 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 Marcha atrás Pip 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 Marcha adelante Eh ¿Era con este? No con este Es que tengo que mirar Si tienen cosas ¿Ves? Este me da 100 pavos Este me da cinta Este me da 113 Vale Sube Vaquero Subas Coño ¿Qué te cuesta ahí? Al otro lado Si no no puedo coger el coche Arráncame Que voy para allá A ver Vamos a ver Esto creo que es Lo mismo del otro día Uy Se suponía que estaba muerto A ver Se suponía que tengo que ir para allá Creo que para ir para allá Tenía que dar la vuelta Si no me equivoco O subir por lo que creo que era Por aquí No A ver Vale Hay que ir por aquí tío Es que esta mierda tío Te guía por unos sitios más chungos La puto mapa ese Vámonos Coge el coche Lo siento No tendremos que dejar la misión para La siguiente O intenta que sea esta Va Vamos para allá Vamos Tengo un cocherito En el cocherito Lele Me dijo anoche Lele La ni no ni no na Na ni no na Al cocherito Lele Me dijo anoche Lele Uy Se me ha ido Sube compañero A ver Es que con la montaña Menos mal que tenemos un totorreno Sube Sube Vaquero No te matasques Tú por ahí 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 Uy 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 Nos salimos de la carretera ¿Qué haces tío? ¿Quieres subir? Uy El cabrón Ven aquí Hijo puta Toma 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 Uy ¿Qué ha pasado? Tengo ganas de machacar Ven aquí Hijo puta Que vais a cobrar Soy el samurái Meo What? Faka Faka Oh Habéis osado Pelearse conmigo Vais a morir Cabroncetes Tengo la espada De samurái Uy ¿Dónde está el cabrón ese Que estaba ahí muerto? Vámonos Vieja Aranca el auto Uy 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 Y viene uno corriendo Ven 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 Como lo han estos Toma Toma Ahora que ¿Dónde vas? Bravo Que voy en coche Chaval Hostia si veo uno grande De esos Y uno cargo con esto Ay Ay Perdón Uy Es que me han fallado los frenos Ven ven Toma Uy Perdona Uy Adelante Para atrás Este que dale con la rueda Toma Ahí ¿Ya? Ya Acocerito Lele Me dijo anoche Lele Uy Uy Perdón Es que no controlo No controlo Se me van Vale Ábrete Vámonos Acocerito Lele Cuidado Que no voy Que no controlo Perdón Perdón Yo creo que por aquí no se puede meter con coche Pero me estoy metiendo Oh oh Mira cuántos hay Paca Paca Como mola Uy Perdón Perdón Uy Se ha levantado uno No te he dicho que no te levantes Coño cuántas cosas Corre Corre Alguien creo que venía por aquí Te he dicho que no te levantes Eh Me cago en Es que la espada Mola un mogollón la espada Vale Ah no para que donde Por aquí me puedo meter con el coche No Ok hay una cosa Ah no controlo Es que soy un ninja tío Es que mola un mogollón tío El cuchillo Hostia como mola Como corta esta navaja A ver Eh Uy Me dice que tengo que ir por aquí He pasado No me jodas No A ver Tío más tonto Ahora tengo que ir Aquí Vámonos Soy un samurai Y voy a por vosotros Cabroncetes Uy 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 Este es de los que corren Si Oh Paca Que me ha molado Hostia como ha molado Parece que sea un matador de vampiros Que tengo que cortarles el cuello O algo Hostia como ha molado Mira mira A ver si me sale con este Mira Está aquí Le he dado Sí Oh He cortado la cabeza Me ha dado Pero le he cortado la cabeza Tablón de madera Anda que tú con un tablón Hostia pues me ha quitado la vida Cabrón Espera espera No vengas aún Coge He dicho que no vengas tío Porque no me haces caso nunca A ver a ver Uy 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 Toma Peso Me deja ni comer manzanas Hombre No es que tenía hambre Otro Uy Ya empezamos que me cambio el arma tío Ven aquí Uy Como mola Ya lo he revisado Está vacío Me lo paso Me lo paso Pipe con este juego Macho Es que mola un mogollón No me dais nunca nada Baterías No Quiero dinero Comida tengo Vale A ver Tenemos que ir aquí Me parece que si hubiera cogido Un viaje rápido Hubiera llegado aquí En un plis plas Pero bueno A ver A ver Quítate día Pesado Vale Todo recto Por aquí Tenemos que ir a los A los indígenas Hostia Yo te iba a dar Ah Este es el guerrero La delfa crece en los lugares bien iluminados Pero Por favor Seguid buscando Vale Es verdad Eres tú al que tengo que dar La delfa esa Este con el que tengo que hablar Perdóname Que me quito esto No Vale Hov Toda la gente de Medvedad Comieron la carne de los inmortales Pero muchos no resucitaron Los espíritus están furiosos Oh sí Los últimos guerreros Que quedan Están en las tumbas De nuestros Están en la montaña Cerca de nuestra Llévate 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 a tu hogar Pero te guiaré Hostia Pedrín Acompaña a Hob Bueno Tendré que protegerle Me imagino También No te molesta el tangan Y el culete La raja del culete A mí me molestaría Claro Ha enseñado todo el culete Encima es cornudo Mira Tiene ahí los buenos Se te ve el culo Chaval Oye que no estamos en verano No puedes ir así Luego cuando En invierno ¿Qué? ¿Vas a pasar el culete? No hemos dormido Porque el tiempo De nuestros sueños Siempre nos acompaña Esperando Me imagino Que lo tengo que Que defender ¿No? O sea Proteger Por si viene alguno Ahora mismo Cambiamos armazo Porque la espada Se está cascando Se está cascando Joder Si que tarda este Betido para andar Podemos haber ido a un coche Uy malo Ya voy yo adelante Hostia Es uno de los gordos Uy 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 Guau Hostia Vamos con Ven aquí Ven Te he quitado un brazo Tío Con la espada Esta Como mola la espada Me encanta esta espada Ven aquí Uy 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 Se había dado cuenta Que me voy hasta yo Ahora que Ahora que Toma Como mola Tío Esta espada Tío Es una pasada Tío ¿Has visto lo que le he quitado? Dame comida Vale a ver Vamos a coger ahora esta Porque la espada Creo que la tengo ya Un poco casca Bueno un puede servir Uy Que te iba a dar Perdóneme usted Vale va No leo nada O sea que estoy pendiente Del tío Y no estoy leyendo Alguien viene He oído algo Ah Hostia Pedrín Si hay gente ahí ¿No? Guaca Soy un samurai Coño Dale Ya se ha cansado Pavo este Vete Coño Casi me matas al hombre Tío En un poco de respeto Que es vuestro jefe No es posible Eh manzanitas Ay que buenas están Mmm Que ricas Que están las manzanitas Vamos a llegar hasta Donde está el barco O lo que sea Vale Y ahí paramos Porque Ya llevamos 32 minutos Necesito más manzanas Vamos a cambiar el mazo De los pinchos Porque me estoy quedando ya Sin espada Le voy a tener que recargar Joder Más gente tío Que pase Hostia no Cogemos espada A ver A esto le vamos a dar con esto Uy Que me das A ti te tengo Esta reservada Chaval Joder Que más comada El cabrón Mira que te tiro Mi granada A ver Ah Ven aquí Ven Que te voy a hacer Un poco de cóctel Ven aquí Hostia Como quita esto Este tío es tonto O sea Tu que haces ahí Tonto de mierda Que te vas a quemar Hostia Que más comada El hijoputa Habéis visto Lo que me ha hecho Que cabrón Vale Está muerto Me queda Un muñazo A ver Mira Ahí se le va a ir con la pistola Aquí Mira que se le ha cargado El tío este Está chumascado Está negro Definitivamente Eres un negro Qué fuerte Está todo negro Ya no te veo El culete Ay Señor Es que la espada Tengo medio Medio Ahora tenemos Que bajar Vale Aquí os traigo Un negro Un negro No hay una niña De esto Para reparar Tío Os traigo un negro Míralo 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 Que está todo chumascado Ya no se le venía El culete Punto de control O sea Aquí ya se ha guardado ¿Y ahora qué? Mira Solo le veo en los ojos ¿Y la boca qué? ¿No te ríes? Misión Ve con el chamán A las tumbas De su clan Hay que coger el barco Vale Pero espérate Que yo creo que por aquí Había un texto Para reparar Puede ser Ah vale Está en el barco Leche Lo de reparar Está en el barco Aquí Reparar A ver Cuchillo No ¿Eh? No Mejorar No Reparar Tío Guau Me ha llegado Qué guapo Qué guay Tío A ver Forja Cuchillo No puedo coger Aparte que no tengo pasta Vale Tenemos que ir A las tumbas De no sé qué Ya está No Se activa solo Bueno chicos Yo creo que Vamos a dejar aquí El capítulo Vamos a dejarlo aquí Aquí se acaba El capítulo 28 Y en el capítulo 29 Pues seguiremos Con esta misión Así que nada Si os ha gustado Mi capítulo Ya sabes Manitas arriba Un like Que se agradece mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Y hasta luego Tengo la magnum reparada Esta la tengo reparada Mirad Mirad Qué guapa está Tengo esta también reparada Y la super navajita También reparada Pues ya está ¿No? ¿Ahora qué? ¿Qué tengo que hacer tíos? Que no dicen nada Macho No dicen nada No sé Que tenga más misiones Por aquí arriba Mesa de trabajo No sé tío A ver Misiones No estamos Busca donde aterrizó el avión Danza Casa llena de sorpresas Busca la casa de Richard Danza del agua Problemas de familia Busca al marido de Kelly No, William En el bungalow Diamond Bebidas fuertes Nick Te hará Un cote de humo 2 Cada vez que le lleve Cinco botellos de alcohol Aire de miel en el estómago Consigue dos latas de comida Para Ned En el tiempo de los sueños Consigue cinco delfas A A A A A